...para todos los recreínos, especialmente para toda la gente de nuestra jurisdicción, teniendo en cuenta que nos honra el señor Ministro con su presencia, pero por supuesto también destacar la presencia... ...destacar de que esta presencia viene con la única finalidad de solucionar algunos problemas de salud que tenemos en nuestra región, y eso también viene a hablar de una política pública, de una política federal, del gobierno nacional, que ha pensado en el norte argentino, que ha pensado en asistir a todas las sociedades de las familias más vulnerables, y en ese sentido creo que tenemos que destacar la presencia del G.T. Macayo en Yecreo, en donde seguramente más de muchos vecinos, tanto de Yecreo y del interior, se van a beneficiar para poder concluir sus trámites de ANSES, concluir sus trámites de seguridad social, concluir todo tipo de trámites con respecto a salud, y me parece importante destacar que esto realmente es una política pública, una política únicamente pensando en la gente. Y aquí creo que nosotros en estos tiempos de fisudad social que venimos viviendo, me parece que es importante destacar, señor Benito, por eso es que voy a destacar permanentemente su presencia en nuestra ciudad, y que cuando hablamos de políticas públicas, tenemos que hablar de política en serio, hablar de políticas en beneficio de la gente, tener un poco de empatía, lo que tenemos la responsabilidad pública de estar en lugares legislativos, ejecutivos, en los distintos poderes que nos demanda nuestra democracia, me parece que tenemos que empezar a tomar conciencia, a ser maduros, tener madurez institucional, madurez política, y me parece que hoy es una gran muestra de esta madurez política, porque hoy hemos articulado un municipio, provincia y nación, con el único beneficio de beneficiar a nuestros ciudadanos, yo creo que es todo el interior. Y es ahí donde tenemos que empezar a hablar, a dialogar, el Estado estamos para servir, el Estado estamos para solucionar los problemas, con el Intendente Pío Caleta hemos reunido en varias oportunidades en distintas situaciones y estamos en esa línea de trabajo, pensando siempre en el beneficio de la gente. Entonces creo que cuando hablamos de salud, estamos hablando de política en serio, la salud, la educación, son los aspectos fundamentales, son los ejes fundamentales que tiene el Estado, y por supuesto nosotros como municipio no tenemos que ir a nuestro lado, y vamos a poner todo el recurso humano, todas las herramientas necesarias, para que realmente podamos articular el beneficio de la gente. Yo no quiero ser extensivo, señor Ministro, sin pedirle que hoy sea, y esto nos sirva, una clara muestra de convivencia institucional, institucional y de la convivencia política pública, para que de ahora en más empecemos a visualizar un futuro pensando en beneficio de todos los vecinos. Solo me llesta agradecerle a todos por la presencia, a Nicolás, a Carlitos, a todos los diputados, a toda la gente que ha venido a acompañar este importante encuentro, este importante inicio de una política pública distinta. Muchas gracias. 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 Gracias.